Estamos caminando aquí en los pasillos del Mercado Guadalupano. Aquí a mis espaldas tenemos a la iglesia de Santa María Asunción. Nos encontramos en este monumento. Estamos en la segunda parada de este recorrido. Voy a ir a tomar esta degustación de miel. Le tenemos que echar de esto que se llama chimichurri. Conviviendo un poquito con estos pequeños becerritos. Buenos días amigos, mi nombre es Jorge Briones. Y en esta ocasión los trajo un pueblo mágico de Querétaro. Tequisquiapa. Este increíble lugar es un poblado pequeño. Y es conocido por encontrarse en una zona de aguas termales. Como siempre y ya es costumbre, un buen desayuno. Y en esta ocasión nos pedimos pues lo que son las famosas o un platillo ya típico de aquí de Querétaro. Que son las enchiladas queretanas con un poquito de arrachera. Esta ración que nos dan con un buen prapé. Vamos a ver qué tal. Siento que va a ser algo muy parecido a lo que pedimos allá en Guanajuato. Porque igual tiene lo que alcanza a ver. Poquita papas, zanahoria y obviamente la verdura. Al venir acá, les recomiendo comer en este lugar. Que desde hace más de 33 años abrió sus puertas al público. Y que se especializan en comida queretana. Capuchinos tiene un ambiente muy agradable y familiar. Pues bueno amigos, estamos caminando por las calles de este pueblo mágico. Este pueblo perteneciente a la ruta del queso y el vino aquí en Querétaro. Y pues vamos a mostrar un poquito de la artesanía como en todo pueblo mágico. Pues andamos caminando aquí en los pasillos del mercado guadalupano. Aquí ya nos pasaron el dato. Que así se llama, mercado guadalupano. Aquí en Texquiapan, Querétaro. Pues nosotros ya desayunamos. Ya desayunamos de este lado de este pueblo mágico. De hecho lidera desayunar acá. Algo más tradicional, algo más mexicano. Los famosos mercados. Pero cuando pasé de este lado, pues apenas estaban abriendo el mercado. Apenas lo habían acabado de abrir. Estaban haciendo limpieza. Y pues todavía no había servicio. Pero pues ya estando acá, se antoja comer de todo. Y hay una variedad de alimentos. Podemos observar que hay barbacoa. Hay este, me parece que es cecina. Hay diferentes tipos de alimentos. Chicharrón. Y obviamente tenemos un par de verduras, frutas. De todo tenemos en este mercado. Pues todo se ve antojable. Todo se ve apetitoso. Pero pues ya acabamos de desayunar. Pues aquí a mis espaldas tenemos a la iglesia de Santa María Asunción. Es una iglesia con una fachada, como ustedes pueden ver, color rosado. Y pues que se edificó esta construcción en 1847. El reloj que tiene ahí en medio toca a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Y enfrente de esta iglesia color rosada, pues nos encontramos la plaza principal. Que es la plaza Miguel Hidalgo. Es una plaza pues pequeña, pero muy bonita, muy limpia. Con árboles que proporcionan una buena sombra, apto para venir aquí con la familia. Y pues es la plaza principal. Vamos a ir de ese lado a ver qué encontramos. Chavos, estamos en esta calle donde hay muchos puestos de artesanía. Pues es todavía, pues no tan temprano, son las 10 de la mañana. Pero muchos de ellos todavía siguen, pues cerrados, ¿verdad? Pero igual muchos de ellos ya están abriendo las puertas al público. Podemos encontrar desde mochilitas, podemos encontrar desde carteras, gorras, sombreros. Unas pequeñas artesanías de guitarra, argos, charpes, más bolsitas, unas pintorescas muñecas. Es un área donde podemos encontrar una diversidad de artesanía. Que es muy común en todos los pueblos mágicos, denominados pueblos mágicos, de aquí de México. Encontrar un área donde salga a relucir lo que es las artesanías. Amigos, nos encontramos en este monumento, que a lo mejor no es muy famoso, pero este monumento señala geográficamente el centro de la República Mexicana. Así lo decretó el presidente Venustiano Carranza en el año de 1916. Aunque es un monumento que nos menciona, nos dice, o representa más bien el centro geográfico de nuestro país. Pues exactamente no es como tal el centro geográfico de nuestro país. Se dice que este monumento lo mandó a hacer Venustiano Carranza solamente porque le gustaba frecuentar, le gustaba venir a este pueblito. Le gustaba por la paz, por su pintoresco lugar, para venir a, podría llamarse a vacacionar, si no es que a descansar. Y fue tanto así que mandó a hacer este monumento. Pero, según el Inegi, pues nos dice que no, este no es el centro del país. Pues continuamos con nuestra aventura hacia la degustación de quesos en la finca Bay. Bueno, chavos, ya estamos en la segunda parada de este recorrido. Estamos en una finca de nombre Bay para hacer una degustación de quesos. Nos están reuniendo, obviamente, ya nos sanitizaron, ya nos pusieron un poquito de gel. Y acabamos de llegar para esta rica degustación. Bueno, en una primera distancia nos van a sacar una fotito que nos comentan que nos genera compromiso alguno de adquirirla. Pero, pues, vamos a ver qué tal salimos. Si salimos guapos, pues, adelante, ¿no? Ya nos tomamos esta fotito, vamos a ver qué tal salimos y, pues, a seguir este recorrido. Este es la blanca. Esta color rojita es para, ¿es un aderezo? Un aderezo. Ya sea de frutas o de ensaladas. Para tomar esta degustación de miel, antes de iniciar la degustación de quesos y vinos, pues, nos dan, no nos reciben más bien que una degustación de miel. La historia de quesos Bay nace en la década de los años 20, donde un señor de nombre Vidal Alonso Lavín funda la Hacienda de la Soledad en la Ciudad de México y, a causa de diversos factores, es trasladada a Querétaro con el nombre de Quesos Bay. Ya estamos aquí en un grupo completo, pero, este, por razones, perdón, sanitarias, pues, el grupo ha sido dividido en dos para que no haya mucha aglomeración de gente para estas degustaciones. La finca Bay es un lugar donde aprenderás acerca de los animales que proveen de leche, la manera de cómo se transforma la leche en queso, el cuidado de cada animal y una degustación de diferentes quesos. Gracias, gracias a ti. Bueno, chavos, nos acaban de traer estos dos, cuatro o cinco quesitos para la degustación, los vamos a probar, nos van a ir explicando un poquito de la consistencia y el sabor y elaboración de cada queso. Se supone que esto es coco de queso. Y, pues, vamos a ver qué saben. Por los que están haciendo las demás personas, creo que es un sabor fuerte. Pero no tenemos... Ay, ¿qué necesitamos? No, 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 no. Me lo voy a comer sin pan. No, porque sí necesitamos. Bueno, pues, sí, es un sabor fuerte, como con salado. La consistencia es como... O sea, si han probado el requesón, no sé, de allá de los lugares de donde son, no sé cómo lo llamen, pero allá en Tlaxcala se llama, no lo conocemos como requesón. Pero el sabor es fuerte. Pues, el siguiente que vamos a probar es un... Panela botanero. Queso, exactamente, panela botanero. Esto yo creo que sí ya lo he probado. Yo creo que la mayoría de ustedes... Normalmente lo utilizamos para hacer tortitas con jamón. Rectifico, chavos, esos quesos techo de jocoque seco. ¿Quién sabe qué es jocoque? Ni idea. Pero nos recomiendan que lo probemos con un pedazo de pan. El jocoque es un producto elaborado a base de leche bronca de vaca, que sufre una fermentación ligera y hace que su sabor sea agrio. El tercer queso, una consistencia suavecita. El caso de este queso es un queso que en especialidad es la de portería. Pues, parece como queso de... Como un pie. Prácticamente nos están mencionando eso que es para... Un queso utilizado para la repostería. Pues, vamos a probarlo a ver qué tal. Bueno, el último queso que vamos a degustar es un queso provolone ahumado, que nos dicen que al partirlo a la mitad se pueden ver como hebras. No sé si las puedan alcanzar a observar. Vamos a ver a qué sabe. Pues, familia nos decían que el queso de Oaxaca o el queso famoso de Ebra, que muchos conocen, no quesillos. Y pues, vamos a ver. Algunos quesos para probarles un mejor sabor, pues, les tenemos que echar de esto que se llama chimichurri. Son como hierbas, lleva como cebolla creo, aceite y pues, sabe rico. Es una bonita experiencia, que tendrás que venir y tú mismo vivirla. Aprendes mucho, interactúas con personas, animales y el medio ambiente. Estamos aquí, este, conviviendo un poquito con estos pequeños becerritos, que obviamente están siendo, pues, criados para producir leche. Todavía son becerritos porque están considerados así hasta antes de los 12 meses. De hecho, nos comentan que estos animalitos tienen más o menos en promedio entre 10 y 12 meses. Pero van criados para la producción de leche. Todavía no son aptos, todavía son muy pequeños. Nos comenta nuestro guía que ellos o estos animalitos empiezan a producir o entran en este sistema de producción de leche a partir del año y medio. Aquí podemos observar estos animales más pequeñitos. Que los que acabamos de ver. Nos comentan que al nacer estas crías, son separadas solamente a los 7 días de nacimiento de su progenitora. Ya que después de esos 7 días que su progenitora los alimenta, pues ya pasa a esta vida, a este trabajo que tienen ellas de producir la leche. Nos comentan también que son ordeñadas dos veces al día. La primera son ordeñadas a las 6 de la mañana y la segunda a las 6 de la tarde. Y aproximadamente se le ordeña entre 15 y 20 litros por cada etapa de ordeñamiento. Una en la mañana, otra en la tarde. Puede variar. Todo depende del clima. Nos comentan que cuando es un clima lluvioso, húmedo, pues estos animales producen menos leche por el estrés que esto les genera. Un clima pues estable, sin mucho calor ni tampoco mucha lluvia, pues eso hace que ellas estén estabilizadas emocionalmente, no les provoque tanto estrés y pues puedan generar hasta 40 litros por cada ordeñada que se le da a estos animales. ¿Cómo ven este dato? Muy interesante, ¿no? Toda esta experiencia me gustó mucho. Me hizo recordar mi niñez en la casa de los abuelos. Tenían igual varios animalitos de granja, los cuales mi hermano y yo alimentábamos y convivíamos con ellos cuando éramos muy pequeños. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!